¿Cuántas veces la besé? ¿Cuántas veces la maltraté? ¿Y hasta cuántas veces la ensucié? No hay nadie más cómplice de mis alegrías y sufrimientos que ella. No se opura, sensible y sutil como la humildad del firmamento que nos cubre. Supimos de glorias, pero también de frustraciones, despedidas y surgimientos. Pasaron años y nuevamente renacimos. Incluso mejor que antes. Y aunque no todos y no siempre tenemos la misma piel, a todos nos une la misma pasión, el mismo sentir y el mismo sentimiento. El amor por ella, la más linda, la más grande. La camiseta de Chacarita Junimos. La camiseta de Chacarita Junimos.